... Sean bienvenidos, cordiales saludos, un placer como cada tarde. Recordarles que mañana les saludaré, pero desde la Plaza Vieja, si no hay novedad, donde estaremos haciendo un directo abierto al tardecer con motivo de la Feria del Libro, que sigue adelante, evidentemente. Esta tarde, al igual que ayer, hay firmas de libros, hay visitas que llegan desde fuera, como por ejemplo la de Bel Preciado, que presenta en un rato en la Plaza Vieja, en la caseta de firmas, su último trabajo, Canta solo para mí, en la novela del editorial Planeta, y que ha sido premiada a la narrativa Fernando Lara. Bueno, antes de ir con el compañero Juan Domínguez, que hay cosas que contar fuera del plató, vamos a acercarles a un documental que son de esas cosas, realmente, esas joyas de lo que se podía calificar como arqueología audiovisual, porque vamos a retroceder en el tiempo, así como unos 52 años, aproximadamente. Es un documental que se va a proyectar esta tarde a las 8 en el Salón de Actos de la Escuela Municipal de Música y Artes. Luego va a haber un debate en el cual va a participar, por ejemplo, pues, Antonio Sevillano, un historiador local, Carlos Pérez Siquier, fotógrafo, Andrés García Lorca, como geógrafo, no como subdelegado del Gobierno, que también lo es, la persona que ha dado con este documental, a quien les presento en unos instantes, y el compañero Juan Manuel García Cantón, que va a ser el moderador del acto. Tierra de Fuego, un documental que en su día dirigió José Luis Font y que ha estado guardado en un cajón, en una caja, yo no sé dónde, ahora lo contará, en la Filmoteca Nacional durante más de medio siglo y que ha salido a la luz después de un par de años de investigación y de dar con él. Así que, claro, me parece un documento muy interesante que quisiéramos compartir, por lo menos un pequeño fragmento, con ustedes en los próximos minutos. Miguel Ángel, bienvenido, buenas tardes, hombre. Muy buenas tardes. Miguel Ángel Alonso. Pertenece a una asociación cultural que se llama Somos al Bojense, que también tiene trayectoria, también es como para hacer un documental también de la asociación, ¿no, Miguel? Sí, la asociación tiene siete años de historia, pero bueno, durante estos siete años nosotros no hemos parado de hacer charlas, de hacer proyecciones, organizamos carreras populares... Está bien. Bueno, todo lo que podamos lo estamos haciendo. Que hay que preguntarse cómo llega hasta ti la noticia de que esto existía en primer lugar y cómo consigues dar con él, que sería el kit de la cuestión, Miguel, ¿no? Sí, hace unos dos o tres años un vecino de Alboz me habló que él cuando era pequeño, en torno al año 68, les hicieron una proyección en el colegio de un documental. Él recordaba que eran, me dijo, eran blanco y negro. Lo que pasa es que como hacía tantos años se le había olvidado ese detalle. Era el documental actual ese en color. Y me dijo, dice, salía el mercado Alboz. Dice, a ver si puedes tú localizarlo. Yo estuve mirando a ver si en los documentales que hay digitalizados del nodo había algo. Pero bueno, hay varios documentales aquí de la provincia de Almería, pero ninguno de ellos era el que iba buscando. En noviembre de este año, de este año pasado, estuvo por Alboz un albojense que en los años 60 y 70 fue encargado de relaciones públicas, información y prensa en las Naciones Unidas. Y bueno, estando ahí en mi casa, viendo documentales que hemos rescatado de allí, de Alboz, también de los años 60 y 70, me dijo, dice, pues, yo una vez en Madrid, vi un documental y salía Alboz. Digo, bueno, pues, otra vez, otra vez el mismo documental. Me dijo, él siempre, debido a su trabajo, siempre ha estado interesado por los temas de Almería. Y cuando se enteró de que hubo un rodaje aquí en Almería, una vez que vino de Estados Unidos a Madrid, solicitó en el Ministerio de Información y Turismo visionar ese documental y, bueno, efectivamente, ahí descubrió que salía Alboz. Y allí estaba. Sí, salía un trocito de Alboz. Esto fue un encargo, hablando de ese ministerio, fue un encargo de ese ministerio o, en la época franquista, un encargo al Ministerio de Información y Turismo para alguna forma, no sé, si vender turísticamente algunos puntos de la geografía española de cara al exterior, de cara al extranjero. Sí, fue un encargo que se le hizo a un director de cine de aquella época, José Luis Fong, guionista con Berlanga en la película Plácido. Y yo no sé si se hicieron más encargos de este tipo. El caso que por lo menos uno sí que se llegó a realizar, que es el que estamos hablando, que es Tierra de Fuego. Y a mí en la Filmoteca Nacional me dijeron de que este documental, la idea era promocionar España, tanto en el extranjero como aquí, a la hora de recibir visitas o gente, le hacían esos pases para que, bueno, fueran conscientes de otro encanto que había aquí en la provincia de Almería. De hecho, el documental que me facilitó la Filmoteca Nacional, el documental en la cabecera Ponnais de Fuego, que es en francés. En francés. Bueno, vemos un trocito, nos ha traído un pequeño aperitivo. Recuerdo, a las 8 de la tarde, si tienen interés en acudir al salón de actos de la Escuela Municipal, les recomiendo que vayan con tiempo para coger una butaca, entrada libre hasta completar aforo, evidentemente. Se va a proyectar íntegro, que son 10 minutos aproximadamente, Miguel. Son 10 minutos, exacto. Le dejamos con un pequeño fragmento de este documental. Año 1962. Van a ver, en fin, imagínate de una Almería un tanto diferente a la que conocemos en la actualidad. Adelante. En fin, imagínate de una Baza de Fuego. ¡Suscríbete al canal! Bueno, imágenes, Miguel, estamos viendo, comienzo de este documental, como digo, que se proyecta a las 8 en el salón de actos de la escuela municipal, imágenes que aparecen, por ejemplo, de Albox, evidentemente, tú lo has comentado, de Mojácar, de Neizar, de Sorbas y también de la capital almenense, ¿no? ¿Esto que estamos viendo es Mojácar? Esto es Mojácar. La idea que podemos tener de Mojácar es la Mojácar actual, el Maui, la fiesta, pero Mojácar ha sido otra cosa antes del boom turístico. Ya lo creo, ya lo creo. ¿Ese castillo que había ahí arriba? Eso es, por supuesto, la Alcazaba, la Chanca y esto es... Estamos en la capital ya. Sí, y estas son, estas imágenes que estamos viendo ahora son las imágenes que retrató en su día Pérez Siquiera. Carlos Pérez Siquiera, en ese magnífico, esa colección de fotografías que le valieron, entre otras cosas, el Premio Nacional de Fotografía. Ahora que, en fin, retorceré en el tiempo, quisiera recordar, hablamos del año 1962, hace 52 años cuando este cineasta guionista, José Luis Faun, rodaba estas imágenes. Esto ya es el mercado del boom. Ya ha cambiado color, ¿no? Sí, mercado del boom. Este es el mercado de los martes. El mercado de los martes. Bueno, claro, qué interesante esto. Es un hallazgo, la verdad que, muy atractivo, de cara a lo que... Sobre todo por recordar que, de dónde venimos, que es de lo que se trata, me da la impresión, ¿no, Miguel? Sí, está hecho en una época, el año 62, que es justo cuando empezó la transformación de Almería, justo en ese año, en esa época cuando empezó a crecer lo del boom urbanístico en las costas, lo de la agricultura. Y todo lo que conocíamos de las tradiciones, bueno, las tradiciones de agricultura, de la pesca, de estas cosas, a partir de ahí fueron degenerando y rápidamente se perdieron. Todo lo que había, todo lo que hemos heredado en estos últimos dos o tres mil años, como decía un paisano de Albó, un ilustre paisano, Pepe Miras Carrasco, nos lo hemos cargado en 40 años. Es cierto. Ese paisano tuyo también tiene muchas cosas que contar y muchos documentales. En fin, yo lo conocí hace muchos años a José Miras y fue la persona, en fin, seguramente ha venido a hablar de él, porque fue la persona que, quizá de las pocas personas o el único que en aquella gran riada de Albó, tenía una cámara para poder grabar y el tipo subió allí al puente jugándose casi la vida. Y tenía unas imágenes inéditas de aquella avalancha de agua que asoló prácticamente el municipio de Albó. Bueno. Oye, muy interesante. ¿A ti siempre te llamó la atención el tema histórico? ¿Es algo que te gusta, Miguel? Sí, yo llevo, estos últimos años estoy en la asociación Somoalbojense. Antes de estar en Somoalbojense, yo empecé junto con otros compañeros, hicimos otra asociación que ahora está un poquito más apagada, es la Asociación de Amigos del Palacio de Almanzora, y hemos estado luchando por ese palacio. Y a mí siempre, aparte de luchar por el palacio, pues me ha gustado investigar, saber quién era el marqués de Almanzora, estar informado de todo esto. ¿En qué punto lleváis esa lucha del palacio? Pues algo regular, algo regular, algo desencantado. Nos queda todavía algún cartucho que antes de liquidarnos lo utilizaremos. Antes de liquidarnos. Bueno, invitados todos, hasta completar el foro en ese salón de actos que yo les comentaba. A las 8 de la tarde se proyecta en su totalidad los 10 minutos que se han rescatado de esa filmocteca nacional, de este documental bajo el título Tierra de Fuego, que grabó en el año 1962 José Luis Fong en diferentes puntos de la provincia, también en la capital. Gran gallazgo, enhorabuena, Miguel Ángel. Muchas gracias. Bueno, que vaya bien. Lo bueno, antes lo comentábamos, sería que esto, bueno, no vuelva a otro cajón diferente, sino que, de alguna forma, la gente pudiese verlo, ¿no? Incluso en escuelas, institutos y demás, que sea algo itinerante, ¿no? Que vaya moviéndose por la provincia para recordar lo que éramos hace medio siglo, ¿no? Claro. Gracias, hasta la próxima. A vosotros, muchas gracias. Miguel Ángel Alonso, Somos Albogenses, Asociación Cultural. Vamos a la feria del libro.